A continuación, un avance informativo de Canal América. El sospechoso del tiroteo en el metro, Frank James, fue detenido el miércoles, informó la policía de New York. Fue encontrado después de una intensa persecución que duró poco menos de 30 horas. Las autoridades locales y federales habían estado buscando al hombre que disparó al menos 33 veces en un tren de la línea N repleto de pasajeros en la estación del metro de la calle 36 en Sunset Park el martes por la mañana, dejando a 29 personas heridas, 10 de ellas por disparos. Se espera que todas ellas sobrevivan. Las autoridades nombraron a James como sospechoso el miércoles. Esto fue un avance informativo de Canal América.